Andrea, yo me he ido a la comisaría muchas veces, muchas veces le he puesto denuncias. ¿Este mes? Sí, yo me he ido a la comisaría, pero me dijeron que tengo que ir a este... ¿Cómo se llama esto? ¿La de Muna? Sí. Ya, pero este mes no has podido ir a la comisaría porque no has ido a buscar a tu hijo este mes. Sí, este mes yo no me he ido, pero me he intentado comunicar porque después del cumpleaños de mi hijo me bloqueó. Vamos con el conciliador José Andrés Chumán, porque la idea es llegar a un acuerdo el día de hoy. Buenas noches, conciliador. Muy buenas noches, Andrea. Buenas noches, Natalie. Buenas noches, Piero. A ver, conciliador, ambos han venido aquí para conciliar, para llegar a una solución, ¿verdad? Sí, correctamente. Los dos quieren una solución. Por intermedio de mi hijo, porque mira, yo soy el padre biológico que de lo que ella se retiró le cuido a mi hijo hasta ahorita. Ya. Mi hijo está estudiando, mi hijo le llevo a la escuela, le enseño de todo y todos mis vecinos saben que yo ando con mi hijo de la mano. Bueno, entonces, ahora, ella quiere a mi hijo llevárselo, ¿para qué? ¿Con qué finalidad? Ahora, para que lo deja con otras personas extrañas que ni le conocen a mi hijo. Yo te quiero decir. Y mi hijo sabe bien eso. Y mi hijo me ha dicho, ¿sabes qué, papá? No voy a ir con mi mamá que me lleva. Tu hijo tiene cinco años. Cinco años. Y habla correctamente. Un ratito. No, yo sé que... Mira, la última vez que le llevó ella, antes de su cumpleaños, quince días antes le llevó, un sábado en la tarde. Ese sábado en la tarde me dijo que iba a traerle una hora, dos horas, iba a cenar. ¿Y sabe cuándo me lo trajo Andrea? El día domingo en la noche. Tanto insistencia. El niño tenía que estudiar día siguiente. El sábado y domingo no hizo tarea. Ya, yo les quiero decir algo. Pero es mi hijo. Un ratito, por favor. Les quiero explicar algo. Lo que tú haces al estar con tu hijo es lo que hacen muchas mamás solteras. Y está muy bien lo que estás haciendo porque es tu hijo y es lo que te corresponde. Así como muchas mamás que de pronto están solas porque el hombre desaparece del mapa, desaparece de la vista del hijo. Eso es lo que... Y se va. Y la mujer que es lo que hace, trabaja y se queda guiando sola al hijo. Es lo que tú estás haciendo y es lo que corresponde. Pero hay algo que es importante. El niño tiene una mamá y tiene un papá. No hay una conciliación. Cuando hay una conciliación se tiene que respetar. Y eso es lo que está pasando entre ustedes. Que finalmente ustedes no tienen nada firmado y todo queda en palabra. Cada uno incumple, cada uno hace lo que quiere. Y no hay una ley que los obligue a ustedes a respetar lo que están firmando. ¿Verdad, conciliador? Así es, Andrea. Y para ello podremos delimitar esa conciliación el día de hoy por pensión de alimentos y tenés y custodia. Y se recomienda un acompañamiento psicológico para que ellos puedan conectarse mejor con el niño. Claro. Tú tienes que entender, Natalie, que es Piero el que está criando a tu hijo desde un año. Desde que tiene un año tu hijo. Tienes que entender también que él ya tiene un lugar, tiene un espacio, tiene una familia. Y lo que creo es que debes hoy día conversar con el conciliador. Que los dos deberían el día de hoy conversar con el conciliador. Porque para eso han venido ustedes. Y para eso está aquí el conciliador José André Chumán. Llegar un acuerdo. Régimen de visitas. ¿Qué día puedes visitarlo? También la tenencia y la pensión de alimentos. ¿Está bien, conciliador? Sí, Andrea. A disposición de ellos. Siempre que ambos encuentren ese hilo conductor. Que lo propiciaremos con la conciliación. Perfecto. Gracias por... Vamos a levantarnos, por favor. Gracias, Héctor, por haber venido. Gracias también, Rosa. Gracias, Piero. Y gracias, Natalie, por haber estado aquí. El conciliador los espera para que puedan conversar con él. Y llegaron a acuerdo. Sí, muchas gracias por haber venido. Gracias por la confianza. En la historia normalmente, y ustedes saben, la verdad, en teoría es una sola, ¿no? Pero cada uno muchas veces tiene su propia verdad. Por eso siempre buscamos ambas partes. Ojalá que el día de hoy lleguen a una conciliación por el bien de un niño que necesita a su mamá y necesita a su papá.